Hola, yo soy Sebastián Bicordis del programa Diseño de Modas, soy realizador audiovisual y diseñador, creador de una marca de ropa llamada Baja Couture y adicional a eso me dedico a la docencia. ¿Qué es la moda para mí? La moda es una expresión natural del ser humano en ese afán por pertenecer desde su propia individualidad, desde lo que es el mismo y desde la colectividad. ¿Cómo inicié en la docencia? Yo inicié en la docencia principalmente porque tenía desde siempre unas ganas de poder dejar huella en las personas, de trascender y a partir de eso se me dio la oportunidad de trabajar ya hace mucho tiempo como asesor y consultor para empresas y creativos y hace dos años y puntica tuve la posibilidad de empezar a trabajar en instituciones educativas dando clase precisamente en áreas del diseño y la comunicación y la comunicación y fue así como empecé a ser docente. Bueno, yo decidí crear marca ya hace tres años, yo estaba trabajando para una empresa y un día dije voy a renunciar, o sea realmente yo quiero poder contar historias a través del vestir y así fue como decidí pues dar como el primer paso. En el camino con la marca pues he tenido varias cosas, eso fue para el 2017 que inicié o más bien que me decidí, en el 2018 tuve la posibilidad de participar en Capital Semilla y ser ganador. En el 2018 también fui ganador de Medellín Creativa, otro programa de alcaldía pensado para emprendimientos creativos o para la industria creativa y en 2019 participé en Parque del Emprendimiento, también fui graduado de Parque del Emprendimiento que es enfocado para emprendimientos de alto impacto de la ciudad y ese ha sido como el recorrido. Creo que el mayor reto al montar marca pues es finalmente ser su propio jefe, creo que tiene unas implicaciones grandes de dedicación, de entrega, de tolerancia a la frustración, de saber que a veces las cosas salen muy bien y a veces no salen tan bien y hay que mejorar y verlo como una oportunidad de mejora, creo que eso sin duda alguna ha sido el mayor reto. Yo decidí volver a estudiar principalmente por la necesidad de seguir preparándome, creo que cuando uno es docente se tiene que preparar constantemente y adicional a eso pues también para mejorar y afinar mis condiciones como creativo y como diseñador. Esa fue pues la razón principal por la cual decidí volver a estudiar y volver a la academia. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es, bueno, primero dejar huella en las personas, poder trascender a partir del impacto que generó en las comunidades, en la sociedad, en mi entorno. Segundo está el hecho de poder ayudar a las personas y brindar herramientas que ayuden a defender su identidad, a ser ellos mismos, a salir adelante. Creo que ese sería como mi principal sueño. Y finalmente, ser inolvidable a partir de lo que hago. Hasta ahora llevo solo un semestre en la IUSH, pero yo podría destacar como lo mejor de la institución o al menos lo que más me ha gustado a mí es la gente. Y finalmente no solo es lo mejor de la institución, sino lo más importante. Porque yo creo que no hay un libro que te enseñe a ser buena persona. Y realmente desde los administrativos, la coordinadora, todo el personal, ha sido un trato increíble, muy chévere, gente muy teza además y muy dispuesta. Muy dispuesta a enseñar, a colaborar. Eso es lo mejor de la IUSH.